Cada rincón de nuestra casa está esperando por ti. Y la luna de tu sonrisa se pintó de abril. Mariposas de esperanza se brusan en mi piel. Y susurran en mi oído que tú vas a nacer. Déjame sentir otra vez esas caricias bajo la piel. Y es que casi me acostumbré a las cosquillas que hacen tus pies. Y siento más tu vida que la mía sumergida en aguas de ilusión. Y esto de ser herido de tu latido me ha robado el corazón. Déjame sentir otra vez esas caricias bajo la piel. Y es que casi me acostumbré a las cosquillas que hacen tus pies. Sembrador de semillas llenas plantas vida en mí. Soplas con tu aliento eterno aire que sobe a ti. Dame paz y sabiduría para dar calor. Y dejar que florezca en mí. Y dejar que florezca en mí el fruto de tu amor. Déjame sentir otra vez esas caricias bajo la piel. Y es que casi me acostumbré a las cosquillas que hacen tus pies. Y siento más tu vida que la mía sumergida en aguas de ilusión. Y esto de ser herido de tu latido me ha robado el corazón. Déjame sentir otra vez esas caricias bajo la piel. Y es que casi me acostumbré a las cosquillas que hacen tus pies. Muy pronto esas caricias las van a sentir en sus brazos y no como las sienten ahora. Aprovechen cada minutito que falta para que nazca su bebé. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!